¿Qué, Micaela? ¿Qué? Ya voy, hombre. ¡Uy! No me deja que marche, tengo que estar a su lado. Si me aparto, me llama llorando. No me puedo ir. Venga, me quedo aquí para que comas. Mira, voy a separarme. ¡Ay, voy, voy! Creo que voy a tener que traer la litera para aquí. El saco de dormir. A ver, otra vez. ¡Ya voy! ¡Micaela! Me tengo que machar, cariño. ¡Ay, me tengo que ir, mi amor! Ya sé que tienes mucho miedo. Ya sé que tienes tú mucho miedo, mi amor. ¡Ay! Miki, ven, venga, sal de allí. Ven aquí, ven. Mira, yo me siento aquí y tú tienes que venir. Y mañana... A ver si te vengo a montar un rascador. Miki. ¿Qué? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo!